¡No como sos! 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 ¡Vámonos para otro día! Vamos a cantar un poquito a esta gente que... Va a estar leyendo, hacen ahora. Que a los presos de la ETA y asesinos violadores a la calle han soldado. ¿Cómo explica? Tú vas a amarle que ella es libre, ese cobarde. Un día le mató a su hilo, un día le mató a su hilo, un asesino, un asesino. Vamos a ponerle una medalla a esa banda de lumbrera que a los malos de afuera y aquí no ha pasado nada. Con esas leyes que se sacan de la manga, que barata una muerte la vida no vale nada. Y bajo tierra, cuánta gente bajo tierra, abrazada por raíces, para siempre prisionera. Cuánto dolor, inmensas y catrices hechas en el corazón. Partidos criminales que mataron a inocentes. Víctimas de la medalla, aquí está la voz del pueblo cuando la oficia calla. Bueno, señores, aprovechando que este año la gruta cumple 100 años, yo la conozco de chico, vamos. Vamos a dedicarle un paso de rey. Va por la Gruta de las Maravillas. ¡Vamos! Aunque fue de milenaria, ahora cuando celebramos que cumple tu centenario, soy la más anciana de España, pero sabe bien la gente que todo el que te visita se queda enamorado y de nuevo viene a verte en tu sala, ahí de la concha, concha de un pueblo peregrino, de tu pueblo mariano. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño inciso. Guille, quiero... Perdón, quiero que me ilumines patio de butaca, callinero, y quiero a todo este público, ahora mismo, en pie, que le voy a entregar algo aquí al señor Garrote y le paso el micro. Todo el mundo de pie, por favor, la ocasión lo merece. Bueno, yo que soy de pocas palabras, perdonadme, mira, nosotros todos los años que estamos saliendo, cada vez que cumplimos 25 años en el carnaval, pues hacemos un obsequio a algún componente de la chirigota, ¿no? Y entonces para mí es un placer enorme, este año lo cumple mi colega y amigo, y más que amigo José Ramón, sus 25 años de carnaval. Entonces le queremos dedicar este homenaje y esta plaquita para él, para que a ver si intentamos cumplir otros 25 más, ¿sabes? ¡Venga, José Ramón! ¡Cántanos la de la Pastora del Valle Florido! ¡Un aplauso! ¡Venga, José Ramón! ¡Suelta lo que hay, jodasela a tu hermana! ¡COÑO! ¡Enllezante! ¡No, enllezante! ¡No, enllezante! ¡No, enllezante! ¡No, enllezante! ¡No, enllezante! ¡Gracias! 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 ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿Y de qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿Qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? ¿De qué periodo es esta teja de la era musulmana? Somos un grupo de chile y gotero que ya lo vi y que dejamos atrás Y hasta cuentes nuevos febreros van a quedar-nos sin el carnaval y mientras que la gente pensará y nos criticará que esto nunca podría funcionar Aquí queda demostrado que estos corazones Las de estos amigos compás Y aquí me tienes de nuevo Otro año con estos amigos Hemos venido a cantarte Hemos venido a cantarte Otro sueño que cumplí Otro sueño que cumplí Otro sueño que cumplí Y campas más ¡No! El clínico Y todo el clínico ¡No! El clínico Y todo el clínico Gracias.